bien amigos ahora estamos ingresando a la residencial metrópoli cuy esta residencial que está bien cerquita de metro centro que tiene o cuenta con seguridad bueno bueno sí gracias bien acá pueden observar las casas que están dentro de la residencial que son casas muy bonitas y pueden ver la zona una zona bastante tranquila aquí pueden ver las casas que hay esta residencial está bien cerquita de metro centro y también de walmart además éste tiene acceso a un nuevo centro comercial que van a hacer acá y vean aquí ya no hay lotes disponibles estas son las casas que están hechas por estos lados son casas muy bonitas muy elegantes y muy grandes vean estas son todas las casas que están acá aquí incluso ya hay bastantes casas que están construyendo ya les voy a mostrar bueno hasta acá está esta calle la van a pavimentar son también es una residencial que está urbanizada esto de aquí para allá lo van a seguir lotificando después pero también está allá se puede ver medio se ve walmart y el acceso que va a tener al nuevo centro comercial porque walmart es parte de ese centro de ese gran centro comercial que va a haber pero bien entonces voy a bajarme acá mostrarles el lote para que ustedes lo puedan identificar y conocer bien también como se lo decía son lotes urbanizados se cuentan con aguas negras y también hay energía eléctrica el lote que esta vez estoy promoviéndoles también ahí está la salida de aguas lluvias comienza desde acá donde está esta estaca son ocho metros ocho metros hasta acá y de aquí pues ya son 20 metros para atrás pueden ver los lotes que están aquí también a la par que ya los compraron y que les han sembrado árboles las casas que están acá en la residencial y bueno prácticamente todo el lote los 20 metros llegan hasta acá ahí pueden ver llega hasta acá donde está este este poste ahí pueden ver tiene 20 metros para atrás ahí está la estaca de límite y como se los digo son ocho metros de frente por 20 metros de fondo y ustedes pueden construir una casa muy bonita acá es el único lote o el último lote disponible así que si a ustedes les interesa es el único que está en la venta que yo tengo a la venta pueden hacer una casa de dos niveles y le queda pero muy bonita acá pueden contactarme ya saben soy Ángel Vélez estoy para servirles y ahora voy a hacerles un pequeño recorrido hasta la salida y hasta Metro Centro bien ahora bueno también vean que están conecteados aquí van a pavimentar esta calle la calle que está pavimentada está cerquita esos son los lotes que les digo que están bueno todos los lotes acá ya están vendidos hay casas como les digo muy bonitas vean por ejemplo acá esta casa que construyeron acá que está bastante grande aquí por ejemplo ya comienza hasta que ha llegado ahora mismo la pavimentada aquí está Doquinado por ejemplo y aquí hay muchas casas más muy bonitas como les digo que han construido de la primera etapa de cuando se vendió la residencial una área tranquila llena de árboles con casas como les decía también muy bonitas y ustedes pues pueden hacer la casa a su gusto esa es la ventaja de comprar un lote que usted puede hacer la casa a su gusto a esta incluso le hicieron chimenea no sé si la logran ver ahí a esta casa le hicieron chimenea y hay muchas otras casas aquí muy bonitas cuentan con iluminación bueno como siempre les digo si ustedes quieren aprovechar y comprar este terreno traten de reservarlo lo más pronto posible porque es el único que tengo a la venta y como también les decía es una residencial con seguridad privada cuenta con todos los servicios básicos una residencial urbanizada totalmente así que amigos no lo duden pónganse en contacto conmigo escríbanme pregunten que con el mayor de los gustos yo les voy a dar información bien esa es la calle que va ya hacia metro centro acá está el restaurante El Isote aquí a la izquierda está el restaurante El Isote ahí pueden observar y prácticamente pues estamos muy pero muy cerquita de metro centro incluso pueden irse a pie para metro centro mucha gente me había preguntado sobre lotes ahí no había tenido hace el momento pero ahora tengo este y con el mayor de los gustos voy a brindarles información y les voy a ayudar para la compra vean aquí estamos en la calle que como les digo va hacia metro centro creo que estamos como a un minuto quizás de metro en vehículo caminando han de ser unos 10 minutos pero es muy bueno también el ejercicio me imagino que esa zona ya la identifican ya la ubican es una zona que ya he grabado bastante anteriormente y estamos hablando de metro centro San Miguel porque a veces la gente se confunden y creen que es metro centro San Salvador pero no estamos hablando de metro centro en San Miguel acá está metro centro así que amigos como siempre les digo si a ustedes les interesa estoy para servirles yo soy Ángel Belis y pues hagamos negocios hagamos negocios voy a bajar acá para que puedan ver mejor metro centro ahí está metro y y ¿sabras tenés agon